Impecable presenta Seguridad Inteligente en Impecable Radio. Siempre, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Carlos Checo, que viene como una fina cortesía de nuestros amigos de Prevantec. Oíganlo bien, Carlos Checo, Seguridad Inteligente viene gracias a Prevantec, plataforma digital de gestión operativa para el sector corporativo y gubernamental, para analizar, controlar, consultar, medir y mejorar las operaciones de tu empresa. Carlos Checo, bienvenido a su programa y a su segmento Seguridad Inteligente, hermano mío. ¿Cómo está usted? Saludos, saludos a todos. Saludos, Manuel. Gracias, hermano, por siempre decir sí a esta verdad tribuna ya de nuestra audiencia impecable. Y hoy con un tema sumamente interesante, Carlos, que lo habíamos ya conversado, con relación a este tema del Internet aplicado a la seguridad de lo que nos rodea. Así es. ¿Cómo podemos lograr que el Internet se convierta en un aliado y no en un enemigo? Claro. Tú sabes que los sistemas inteligentes de seguridad o seguridad electrónica viene evolucionando con el tiempo. Sí. Pero ahora se está hablando de lo que es el Internet de las cosas. Exacto. ¿Cómo dispositivos, sensores, conectados a Internet te pueden hacer la vida más fácil? Exacto. Seguridad, que no se caiga atrás nunca, está innovando en la materia del Internet de las cosas. ¿Cómo podemos ir buscando esos sensores, esas cámaras de seguridad, e irlo acoplando a sistemas inteligentes que no sean, como dijimos una vez aquí, sistemas forenses? Tú sabes que una cámara, un sistema de cámara, casi siempre pasa un evento y tú tienes que ir a buscar las grabaciones para ver qué pasó. Una vez habíamos dicho aquí que nosotros siempre recomendamos, si usted no tiene mucho presupuesto, mejor ponga un sistema de alarma primero que el de cámara, porque las alarmas te dan la detección de un intruso a tiempo. Cuando estás rompiendo un cristal, cuando estás abriendo una puerta, la alarma te da una señal, una sirena se activa, te llaman por teléfono y eso entonces hace que tú sepas que hay una persona que está tratando de entrar a tu casa. Los sistemas convencionales de cámaras, de circuitos cerrados de televisión, de CCTV, no te dan esa alerta, los convencionales. Entonces, por eso es que siempre se decía, un poquito en relajo diciendo, son sistemas forenses, que tú vas a ver qué pasó, después que la persona murió, un forense llega a ver de qué murió. Exactamente, eso hacíamos en seguridad, buscar los videos, a ver cómo fue que el ladrón entró a la casa y robó. Teniendo esa debilidad, los sistemas inteligentes ahora de cámara tienen lo que es la notificación y la detección, muy parecido a los sistemas de alarma. Y ya incluyen directamente en sus sistemas sensores que traen directamente a la cámara para dar ese tipo de notificación en tiempo real. Entonces, ya la cámara está sirviendo de apoyo, no solamente para la grabación de video y que tú lo veas después, sino para la detección de movimiento y de otro tipo de patrones. Inclusive, nosotros en Prevanteca estamos trabajando con inteligencia artificial. Ver cómo los sistemas pueden ir aprendiendo patrones conductuales que pueden salirse de control de un hogar. Por ejemplo, no es simplemente poner una cámara y que vea parte de la sala y un balcón para que un ladrón no se entre. Ya nosotros podemos decirle a esas cámaras y a esos software, mira, aquí hay niños pequeños. Desde que un niño salga al balcón, dame una notificación de que ese niño de dos o tres años está solo en el balcón. Y los sistemas, entonces, conectados a Internet y con inteligencia artificial, ya con un dataset que se le enseñó qué cosas tú necesitas que te notifique, pues ellos lo hacen correctamente. Y ahora se está innovando mucho en ese tipo de sistemas con la inteligencia artificial, apoyándolo para que el Internet de las cosas ayude a la seguridad, a que sea más eficiente y que siempre tengamos un paso adelante. Eso que tú señalas está sumamente importante, interesante, porque eso da una panorámica de que el Internet ha venido para también garantizarnos protección en todo momento. Así es. Pero no existe alguna... Porque tú sabes que hay una frase, a mí me gusta ser siempre como que la contraparte. Hay una frase que dice que el que hizo la ley, hizo la trampa. ¿No existe una vulnerabilidad con ese mismo sistema de Internet de las cosas? Sí, hay una vulnerabilidad en el sistema con la conexión a red. Porque tú sabes que si tú pierdes Internet, muchos de esos equipos, entonces, no van a funcionar adecuadamente. O no te envían la notificación al celular, cuando tú estás en el trabajo, recibes una notificación de que en tu casa está pasando algo. Si se cayó el Internet, tú no lo vas a poder recibir. Y hay otros equipos que están interconectados entre sí, que si se le va a Internet, tampoco van a poder conectarse con su matriz. También. Pero ahora se está innovando mucho de sistemas autónomos. Ok. Que aunque la red se le vaya, ellos puedan seguir operando bajo los parámetros que ya aprendieron. Ah, excelente. Con la misma inteligencia artificial. Excelente. Y luego que ellos vuelven y retoman la red, entonces te mandan la notificación de los eventos que ya pasaron. No sirve para una emergencia rápida, pero por lo menos ellos van a seguir trabajando ante la ausencia del Internet. Ok. O sea, no dejarán de funcionar. No dejarán de funcionar. Ok. ¿Qué viene ayudando esto ahora mismo a las personas en sus casas, en sus apartamentos? Entonces, ya usted, si quiere, no va a depender de un técnico. O de un técnico, entre comillas, porque hay muchos instaladores que son instaladores de sistemas de seguridad, pero son empíricos. Exacto. No conocen de ángulos, no conocen de estrategias de seguridad, y te lo instalan en una casa solamente por cobrar. Cuando busca a un experto, él dice, óyeme, pero esa cámara, ¿quién te la instaló? El ángulo correcto no es ese. Debe ser otro. Entonces, en vez de usted buscar ya un técnico que le haga una instalación, mejor busque uno de estos sistemas, plug and play, conecte, y de una vez está trabajando, y usted mismo busque sus ángulos y vaya experimentando, y vaya creciendo. ¿Qué es el beneficio que dan estos nuevos sistemas? Que tú mismo lo puedes instalar, que tú mismo puedes ir agregando cámaras y sensores adicionales, y tu seguridad puede ir creciendo dependiendo de tu necesidad. Para finalizar, Carlos Checo, si yo como oyente impecable quiero aprender un poco más de eso, ¿puedo contactarte a ti para que tú me digas cómo buscarlo, cómo encontrarlo, y me ayude, e inclusive, hasta que tú me lo instales? Usted solamente tiene que decir que usted está llamando de parte de Impecables Radio, que usted es oyente, y le vamos a dar descuento, y le vamos a dar asesoría gratuita. El 829-475-4000. 829-475-4000. Es el número de Carlos Checo. Libra por libre el que más sabe de seguridad inteligente en este país. ¿Y redes sociales, Carlos? Carlos Checo, con redes sociales. Así como suena, Carlos Checo. Para los desarrollos ya de alto nivel para empresas y gobiernos en Prevantec. Prevantec, que es a quien le agradecemos este segmento como plataforma digital de gestión operativa para el sector corporativo y gubernamental para analizar, controlar, consultar, medir y mejorar las operaciones de su empresa. Hermano Carlos, bienvenido siempre a tu segmento y gracias por el mismo. Así que será hasta la próxima entrega el jueves que viene. Gracias. Gracias a todos. Hasta aquí, Seguridad Inteligente en Impecables Radio.